Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con Los Padres de la Iglesia de ayer y estamos tratando con todos ustedes un tema moderno, si se podría decir de ese modo, en cuanto que es una problemática que surgió a finales del siglo XIX, siglo XX, con la cual se comenzó a analizar todos los documentos de la Iglesia, especialmente el Nuevo Testamento, y estamos analizando con todos ustedes la esclavitud en los evangelios, y concretamente comenzamos a profundizar en el tema de la esclavitud en el evangelio de Mateo, en la comunidad del evangelista Mateo, cuya casa cristiana, aunque mantenían una posición duple, dual, en relación con la familia, por un lado se enfatiza continuamente a los familiares como capaces de entregar al cristiano a los enemigos. Detalle que quizás muestra cuán vinculados estaban los cristianos con la estructura del judaísmo del norte de Palestina, pues la fe mesiánica enfrenta a los miembros de una misma familia, incluso a Jesús y sus parientes. El relato del esclavo del centurión romano pone el acento en la importancia de la obediencia en la asamblea, en medio de la polémica con el judaísmo rabínico. La fe del centurión se cimenta en la cadena de mandos. Él tiene un superior y lo obedece. De la misma manera, el esclavo obedece al centurión. No pide ningún tipo de gestualidad taumatulca de parte de Jesús. Solo una orden, da una orden, basta con una palabra tuya y mi criado quedará sano. La comunidad de Mateo es muy estricta en cuanto a la integración y las prácticas culturales de los judeocristianos, por lo cual es necesario mantener un orden vertical que no admita titubeos, disimulaciones o violaciones en relación a la ética adoptada. Los esclavos no están por encima del amo y jamás lo estarán, por lo cual deben comportarse con ser como el amo a nivel de emular sus ejemplos. El siervo del centurión obedece la orden de Jesús, así como su amo obedece a la de sus superiores. El amo da el ejemplo y su fe enmarcada en una estructura doméstica jerárquica devuelve la integridad física al esclavo. Por oposición, el siervo despiadado no sigue el ejemplo del amo rey en la cuestión del perdón de la deuda. ¿Cómo es que tú no fuiste capaz de perdonar la deuda a tu hermano cuando yo te había perdonado toda la deuda porque tú me lo pediste? Que el amo sea gentil en el episodio del esclavo del centurión no es un dato menor. La comunidad marginal de Mateo mantiene una relación compleja con los gentiles, pues ha sufrido a mano de los mismos cuando los habitantes de la zona pidieron a Tito que revocase los derechos de los judíos. La situación judía en Antioquía y en Siria en sentido general se complicó con la guerra judía, por lo cual no es de extrañar que la comunidad de Mateo haya experimentado violencias en su historia previa. El resultado fue su aislamiento del mundo pagano, con el que no obstante se ve justicia y temor de Dios. Pero también se observa corrupción cuando los líderes judíos de manera escondida hicieron alianza con los romanos para ocultar la resurrección de Jesús. Tanto el centurión de Cafarnaúm como la mujer cananea no entran en el plan de evangelización de la comunidad de Mateo. Jesús no entra en sus casas, sino que ellos van donde él está, salen a su encuentro a pedir una gracia para su familia. En ambos casos se le concede el milagro por su fe y su humillación. La comunidad judeocristiana de Mateo es una asamblea más consolidada que la del evangelio de Marcos. Atento al ejemplo del cabeza de familia, regido por estrictas normas de conducta. Sin embargo, puede haber divisiones y castigo para quienes no internalicen la nueva moral, la cual depende cada vez más de los núcleos locales que de los itinerantes. Estos itinerantes aún presentes deben ser fieles cumplidores de la ley, practicantes efectivos de los preceptos de la misma, y si no, no tienen cabida en la asamblea del evangelio de Mateo. Estas comunidades no esperan la parucía inmediata, proponen una inserción en el mundo, ya no disimulada como en el evangelio de Marcos, sino abierta, en la que se proclame lo enseñado, y los de fuera vean las buenas obras de los cristianos y reconozcan su justicia. Los de fuera son concretamente el tronco central del judaísmo rabínico, reorganizado en el norte de Palestina, concretamente en la comunidad de Yacnia. Y un poco posterior al evangelio de Mateo, es la epístola de Santiago, un documento que nos da informaciones sobre la comunidad judeo-cristiana de la zona de Siria. Este texto se presenta como una enseñanza moral en base a brevos discursos homiléticos, que retoman varios temas del evangelio de Mateo. Los temas de la carta del apóstol Santiago están tomados de una tradición didáctica, que provenía del cristianismo judeo-elenístico, de la misma zona que la didaje. En la carta de Santiago es clave para ver la aparición de denominaciones jerárquicas propicias de las sinagogas en las comunidades judeo-cristianas locales. Pues el texto no habla de eclesía, sino de sinagoga, al igual que en el Apocalipsis, y las cartas de San Ignacio de Antioquía, ya que habla de presbítero, didáscalos. Por tanto, estas figuras van a comenzar a ejercer un cierto poder sobre las iglesias locales, lo que genera ambiciones en el acceso al cargo. Concretamente hablamos de una comunidad local sin mención de líderes carismáticos, en la cual se enfatiza la necesidad de las obras de la ley, además de las obras de la fe. El problema de las obras en la carta del apóstol Santiago se comprende al observar a los destinatarios del escrito, propietarios y comerciantes con recursos. Ellos reclaman tener fe, pero no lo demuestran en la práctica, pues se desinteresan del resto de la sinagoga, pobres jornaleros. Como nunca antes, observamos una comunidad con miembros bien situados económicamente y asociados fuertemente a la sinagoga. El eje local descansa en estos personajes, a lo que se le exige asumir un rol de benefactores y de anfitriones. Los esclavos quedan absolvidos en este esquema como elemento de soporte y pieza clave del hogar judeo-cristiano. Tal como se verá a finales del siglo I y las primeras décadas del siglo II durante los conflictos por la jerarquización de la iglesia. Cuando estos propietarios económicamente solventes se consolidan su influencia, van desplazando definitivamente cualquier poder carismático externo. En la comunidad cristiana de Roma, la configuración doméstica del cristianismo se proyectó con fuerza a finales del siglo I, concretamente en los años 90, periodo en el cual poseemos escritos que señalan la consolidación de una identidad. Si bien la comunidad de creyentes de Roma existía desde época muy temprana, recién finales del siglo I realiza una primera interpretación de su historia, pues busca fortalecer y consolidar la autoridad jerárquica. En la primera carta del apóstol Pedro, en la carta a los hebreos y en la primera carta de San Clemente a los corintios, se salta la figura de Pedro y Pablo, apóstoles romanos por excelencia, símbolo de una comunidad mixta. Los romanos mantenían vínculos con las asambleas paulinas del oriente, de las cuales habían recibido fuertes influencias, pero también daban cabida a corrientes de tipo apocalíptica milenaristas en su seno. La iglesia de Roma era receptiva, flexible, abierta a múltiples vertientes cristianas. Pese a esto, pareciera que a nivel cívico, sobre todo bajo el periodo de Domiciano, sufrió por su vinculación con el judaísmo. Ya durante el siglo II, el cristianismo romano fue recibido por autores, fue percibido por autores como Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, como un movimiento autónomo, omitiéndose la referencia a sus raíces judías. Por tanto, ya el cristianismo se encuentra totalmente desvinculado del judaísmo. E incluso esa identidad particular del cristianismo romano, podemos ya encontrarla en el periodo del emperador Nerón, cuando se dio la persecución y el ajusticiamiento de los cristianos. Esto habría ocurrido porque ciertos sectores de creyentes se habían separado de la sinagoga. Vamos a seguir profundizando en este tema, mis hermanos, mis hermanas, en el próximo segmento. No se separen de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia, y estamos profundizando con todos ustedes, mis hermanos, mis hermanas, en el tema de la esclavitud en los padres de la iglesia. Concretamente estamos analizando la esclavitud en la comunidad de Roma, y concretamente en los documentos, en la primera carta de Pedro, en la carta de los hebreos, y en la primera carta de San Clemente de Roma a los corintios. Ya encontramos a finales del siglo I, principios del siglo II, una comunidad cristiana totalmente separada del judaísmo. Por tanto, hablamos de una comunidad que busca una identidad cristiana con estructura organizativa propias y miembros de un cierto estatus social acomodado entre los que podemos encontrar artesanos y comerciantes. Los cristianos de Roma ya no saben nada de itinerante, de apóstoles itinerante, aunque reconocen que Pedro y Pablo lo eran. Ahora la autoridad local es el jefe, y esa autoridad se ha expandido por sobre los núcleos domésticos, dominándolo. Así vemos aparecer los conceptos epíscopo, inspector, presbítero, anciano, sobre lo que se impone el deber de inspeccionar, vigilar la asamblea, justificando su poder en su estatus económico y en su solvencia y su capacidad de ejercer, de benefactor de la asamblea. Sin embargo, esta jerarquización basada en el padronazgo económico ascendente es necesario que se garantice también ideológicamente. Es por esto que encontramos en la primera carta de Clemente de Roma justificación de los cargos en la asamblea a través del concepto de sucesión apostólica, la adopción de la memoria petrino-paulina de sus orígenes género, que al intervenir San Clemente de Roma en el conflicto de Corinto, los presbíteros romanos aseguraban a la par de su propia legitimidad, que partía de la siguiente consigna. Los líderes locales ejercen su cargo en virtud de una selección por parte de sus predecesores, y esa elección no tiene cabida en el resto de la asamblea. La revuelta interna de la eclesía de la ciudad de Corintio, que deconoció la autoridad de los presbíteros consagrados en pos de nuevas figuras, que culminó con el desplazamiento de los presbíteros de Corinto, que parece haberse gestado en sectores económicamente pudientes de la asamblea, que abogaban por mayor participación en los asuntos organizativos. Esto asustaba a los dirigentes romanos, pues el sistema jerárquico adoptado era muy débil e inestable todavía. Con la doctrina de la sucesión apostólica, se pone fin a la democracia neumática. El espíritu de discernimiento es atado ahora al ministerio y a la autoridad, que buscan instalarse por encima de la comunidad. Y esto incluye la subordinación de las cabezas de las iglesias locales, las cuales dejan de ser el eje de la organización local y pierden su rol de mediadores con Dios. Pues ahora son los epíscopos y presbíteros quienes pasan a manipular, a monopolizar esos beneficios. Y aunque no debemos exagerar la significación de la jerarquización, en base a la sucesión apostólica romana, pues veremos que fue muy criticada por sectores internos a la misma comunidad. Pues se habla de fieles que abandonan la asamblea, lo que implica de algún modo los insistentes reclamos de obediencia a los epíscopos y presbíteros, instituciones todavía cuestionadas y resistidas, y que no se impuso inmediatamente en todo el mundo cristiano. Pues Ignacio de Antioquía no conoce esta idea, y el pastor de Elmas reprocha a la jerarquía de la iglesia romana, y propone otras estrategias para ganarse el favor de los cristianos que conforman la asamblea. Teniendo de trasfondo esta postura, el tratamiento que daba a los esclavos del cristianismo romano de finales del siglo I, por un lado encontramos una gran influencia en los códigos domésticos paulinos de Asia Menor. Sin embargo, la carta primera de Pedro propone una perspectiva distinta de la obediencia. El código doméstico de primera de Pedro se centra en el sufrimiento obediente, es decir, que los esclavos deben tomar el sufrimiento injusto a fin de evitar críticas a la fe cristiana. Pues parece ser que varios esclavos cristianos eran propiedad de amos no cristianos, lo cual provocaba tensiones domésticas peligrosas, puesto que de algún modo se atentaba contra el estatus quo político de la época. Esto bien puede tomarse como asociado a la idea del Cristo sufriente y obediente que promueven los presbíteros romanos. En primera de Pedro y en la carta a los hebreos, el Cristo terrenal sufrió y aprendió sufriendo a obedecer, llegando a la perfección y volviéndose causa de salvación y modelo a imitar por su obediencia al Padre. El esclavo y la mujer en dependencia de un amo esposo pagano han de sufrir injustamente y demostrar su fe con su obediencia discreta y apologética a fin de evitar peligros a la comunidad que se identifican cada vez menos con la sinagoga. La iglesia no puede intervenir en las casas o establecimientos comerciales no cristianos con ninguna herramienta, como la libertad plena del esclavo o admoniciones de castigo divino, pues eso sería alterar las instituciones humanas y alentar la rebeldía. Sin embargo, las prescripciones a los esclavos dan una visibilidad intrigante al conflicto de los cristianos con deberes de lealtad ineludible para con la sociedad pagana, la cual puede sugerir que esta era una situación bastante común en Roma y que podría estar dándose también en Asia Menor, como habla San Ignacio de Antioquía en su carta a San Policalpo. El esclavo creyente con un amo pagano es tolerado como miembro siempre y cuando se amorde al precepto de obediencia a la autoridad que lo limita y lo posee. No se cuestiona la pureza del esclavo o la mujer, tanto su sacrificio puede mover a la piedad del amo esposo y a la par, proteger a la asamblea. A diferencia de Colosenses y Efesios que asimilan a Cristo al amo, en cambio en la primera carta de Pedro se la asemeja al siervo por el carácter sacrificial que atribuye al sufrimiento. Con estas ideologías los presbíteros romanos buscaban institucionalizar su poder por medio de la domestificación del espíritu. Ya no se pide discernir la voluntad de Dios, sino que se subraya que la voluntad divina es obrar el bien, entendido como las prescripciones de los presbíteros. El concepto de obediencia vertebra la noción del bien y se opone a la agitación y a la sedición, característica atribuida a los opositores, a los presbíteros. El esclavo cristiano en la Roma de los Flavios ocupa un lugar clave como chivo expiatorio de la comunidad, sufre y obedece como Cristo sin poder gozar de los beneficios de los hermanos de la fe, pero también como pieza clave en el esquema de poder. En ese sentido, no es inocente la descripción que realiza Clemente de Roma en su primera carta a los rebeldes de Corinto, que lo llama sin honor, de mala fama, insensato, jóvenes, todos conceptos propios de los esclavos. Todos estos espíritus son propios de los esclavos, lo cual estarían señalando la presencia de los esclavos y de los libertos de sus amos opositores en la revuelta eclesial. Los líderes reverdes de Corinto habrían usado a sus esclavos creyentes y a sus libertos asociados para socavar el poder de los presbíteros establecido por medio de la creación de redes de patronazgos alternativas. Todo esto se observa por la dura crítica de Clemente de Roma a los corintos en relación a la exaltación de los subordinados domésticos, lo cual al alterar el orden doméstico social, provocando críticas tanto de los gentiles como de los judíos. El peligro es que las autoridades civiles se enteren de la situación provocada al interno de la iglesia. Por eso lo curioso de la primera carta de Clemente a los corintios en sus disgregaciones de la moral doméstica no incluye recomendaciones sobre los esclavos puesto que la revuerta la han encabezado los que poseen riqueza y dinero utilizando a los esclavos. Seguiremos hablando de este tema mis hermanos y mis hermanas en el próximo programa. Que el Señor me les bendiga, me les proteja y me les colme de amores. Gracias.